Gracias, bebé. Gracias a ti, cariño, P.H.N. Gracias a ti, thank you. Oh my god, are you? Thank you. Come on, family, watch this video. Gracias, thank you so much. Gracias. Gracias, P.H.N., thank you. Thank you, mi amor. Gracias, P.H.N., thank you. Yo tengo una gata que le gusta el castigo, ella se vuelve loca, baila un poco. Es que ahorita no tengo el parlante, pero apenas lo traía, sí bailaré. Sí, vale. Sí, vale. Sí, vale. Sí, vale.